Happy birthday, happy birthday, happy birthday Victoria, muy bien, happy birthday, te voy a echar la patita, Jaco, a ver Jaco, a ver, aquí, ok, que enojado, porque estás enojado Jaco, y tu, para donde vas, para donde van, de donde vienen, a ver, expliquenme, quien los manda a ustedes andar en el piso, a ver, cuéntenme, qué andan haciendo ustedes acá, a ver, cuéntenme, 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 explicaciones en este momento, ay, qué hermosa, ay, qué hermosa, señorita, señorita hermosa, te quieres subir, para jugar con tu cobija, ay, qué hermosa, besitos, 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 cómo estaban, Jaco, a ver, súbete pues, a ver, Jaco, vente, yo la patita, no quiere, no quiere, qué malos, qué malos, qué malos, vamos, súbanse pues, ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¿A quién está esperando? ¿A quién está esperando en la puerta? ¡Oh, a su papá está esperando en la puerta! ¡Pobrecita que no llega su papá! ¡Victoria, súbete! ¡Arriba está tu cobija preferida! ¡Vamos, súbanse los dos! ¡Giovanni, te tocan la puerta! ¡Mírala qué malvada es! ¡Ya va a ir a atacar a Giovanni! ¡Alguien toca tu puerta, Giovanni! ¡Dile a Giovanni que te abra la puerta! ¡Dile que te abra! ¡Oh, llegó la luz! ¡Ok! ¡Ya está la luz! ¡Hola! ¿Cómo estabas? ¡Hola! ¡Heló, heló! ¡Hola! ¡Hola! ¡La puerta está abierta! ¿Te vas a salir? ¡La puerta está abierta! ¡Mira! ¡Vamos! ¿Vas a ir afuera? ¡Echa la patita! ¡Véngase! ¡Ay, véngase! ¡Le dice a su esposo! ¡Ajá! ¡Eres vaga, Victoria! ¡Eres vaga! ¿Vas a ir afuera? ¡Vamos afuera, pues! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo no quiero esa patita! ¡Esa patita no! ¡Usted es sola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo voy contigo! ¡Pero tú vas a ir caminando! ¡O volando! ¡Echa la patita! ¡Quieres que yo la agarre! ¡Quieres que yo la cargue! ¡Y la lleve afuera! ¡Vean eso! ¡Eso es lo que ella quiere! ¡Dice! ¡Te doy la patita! ¡Me dice! ¡Ay, qué hermoso! ¿Y tú? ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera, Chaco? Sí, los pueden ver. Ellos están un poquito mojaditos porque hoy se bañaron. ¡Hoy les tocó baño! ¡Qué hermosos! ¡Ay, qué hermosos! ¡Chaco! ¡Qué hermosos! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Toby! Llámale a Toby. ¡Toby! ¡Toby! ¡Miren la que chismosa! ¡Miren la que chismosa! Viendo a ver qué vecino regresa de trabajar temprano. ¡Véanla! ¡Véanla! ¡Véanla que chismosa! ¡Si vio que pasó un carro! ¡Vean esta chismosita! ¿Y tú? No, los caballeros no son chismosos. Los caballeros... Es que se escucha el ruido, chicas. Hay mucho viento, hay mucha brisa. Bien rica. Todas las hojitas ya se están cayendo. ¡Chaco! ¡Qué hermoso! ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera, caballero? ¡Qué hermoso eres, Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila!